Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en OppoFind X5 Lite. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí abrimos la pestaña Conexión y Compartir, bueno, es una de las primeras, y aquí simplemente pulsamos aquí para activar el punto de acceso personal y si pulsamos esta opción podemos compartir el código QR, también cambiar el nombre y ver o cambiar la contraseña si pulsamos Ajustes del punto de acceso y bueno, la zona Wi-Fi la podemos activar y desactivar también desde el centro de control, abrimos el centro de control y buscamos aquí zona Wi-Fi punto de acceso personal, hay que simplemente pulsar el icono para desactivarlo en este caso y pulsar el icono de nuevo para activarlo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.